Hola, 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 ¿qué tal? Hoy es miércoles 29 de mayo, estamos en el video número 186 de este proyecto que trata de ir documentando lo que vamos haciendo en la bolsa hasta conseguir un millón de pesos o fundir la cuenta. Por favor, frenar el video, leer esta advertencia. Bueno, bueno, hoy en Mervaldi, entrada nomás había salido con un gas bajista, luego recuperó un poco, se mantuvo, lateralizando prácticamente toda la jornada hasta terminar cerrando en torno a los 33.967 puntos. Una caída del 1,95%, el volumen inferior, prácticamente la mitad que tuvimos ayer que fueron mil palos, hoy 561 millones de pesos negociaron la renta abriable, 28.703 millones de pesos. Operado en total, vemos como el dólar mayorista otra vela roja metió hasta cerrar en torno a los 44,44 pesos por dólar. Sigue por debajo de esta directriz bajista que estamos marcando. Próximo, próximo, llegar al piso del canal que tenemos marcado, este canal ascendente, vamos a ver qué pasa cuando se encuentra en esa zona. El riesgo país sigue subiendo, hoy una vela verde, con un gap y todo, del 2,10% al alza, 934 puntos básicos, donde terminó cerrando el índice de Estados Unidos, que miramos generalmente, el S&P 500 rompió, rompió los 2.800 puntos a la baja, lentamente siguió para abajo, terminó superando la media móvil de 200, a donde reaccionó al alza nuevamente y terminó cerrando por arriba. Si llega a romper mañana la media móvil de 200, probablemente el objetivo que va a tener este índice está en esta zona, que está representada por una directriz alcista, donde el índice supo claramente un montón de veces frenar, funcionar de apoyo, de soporte, a veces de resistencia, pero esa zona probablemente, probablemente haga nuevamente de soporte para encarar nuevamente al alza. Esperemos que así sea, porque si no, si sigue esto a la baja, no va a arrastrar a nuestro normal a valores tristísimamente bajos, pero bueno, esperemos, esperemos a ver cómo reacciona, todavía falta mucho. Y el Bovespa de Brasil, metió otra vela verde, configurando ya la tercera vela consecutiva verde, si bien esta tiene un poquitito cuerpo, tiene una pequeña, digamos, señal de debilidad, pero sigue al alza ayer, volumen extraordinario, luego de haber metido muy poco volumen por el feriado de la bolsa de Estados Unidos, pero hoy metió un volumen más o menos promedio, vamos a ver si esta vela indica indecisión para volver a apoyar en la zona de soportes, para volver a salir, o si es simplemente un descanso para ir a buscar el techo de este canal lateral que se está formando, que ya se formó, que se está formando hace tiempo, que estamos hueviando por esa zona, lástima que acá la habíamos perdido, buscó soportes más bajistas, pero bueno, ahora arrancó nuevamente con un pequeño canal alcista. Vamos a ver qué ocurre más adelante, el merval, otra vela roja, la segunda vela consecutiva, tocó esta zona donde supuestamente funcionó como resistencia, más que supuestamente funcionó, porque de ahí empezó a caer bruscamente, vamos a ver qué ocurre, todavía el panorama es bueno, lo que pasa es que no se puede subir constantemente al alza, esto lo único que está haciendo es ese clásico zigzagueo para después volver a seguir encarando hacia el alza, se podría volver a complicar si es que viene a apoyar en esta zona, ahí sí podríamos estar medio áspera, áspera la cosa, pero bueno, es una de las alternativas, yo todavía sigo con una visión más positiva, más alcista, veremos, veremos cómo evoluciona en estos días, lo que pasa es que dos velas consecutivas, la baja y la comitente, cuando vos estás muy comprado, y sí, sufre bastante, ahora lo vamos a ver cómo sufrió la mía, que sufrió bastante, y si miramos el Robofex, vemos cómo perdimos este canal ascendente que teníamos, o ahí moví mal, lamentablemente perdimos este canal desde ayer ya, esta vez con más fuerza, ya dos días que estamos por debajo, si bien hoy la primera hora sí fue brusca, recuperó un poco, lateralizó, y a la última hora hizo una velita verde para recuperar, pero igual, lamentablemente, dura, dura, duro el golpe a las comitentes de los que estaban con una visión positiva o alcista, si miramos el panel de la comitente, vemos cómo hoy otra vez se pegó una brutal caída de 4.700 pesos en el Robofex, y 22 dólares en el petróleo, que hoy, creo que tengo una captura por ahí dando vuelta, que yo acá tenía como 30 dólares a favor, fui a comer, cuando volví, estaba un 20 y pico negativo, se nos dio vuelta el dólar, y por suerte también después a lo último recuperamos un poco con el Robofex, porque también estábamos como 8.000 pesos abajo, casi 9.000, así que venimos complicados, también si miramos el futuro, vemos cómo estos últimos dos días están complicados, ya que no paran de caer, no para de caer el futuro, si bien a lo último recuperamos un poco, lamentablemente fue bastante dura la cuestión, estábamos ya próximos, si consideramos el indicador SuperTrend, estamos próximos a que esto active, ya tengo una mirada alcista, porque al superar el precio de esta línea roja, se va a activar ya una visión más alcista, vamos a ver qué ocurre, mañana sí cambia de tendencia ese indicador, por lo pronto estamos complicadísimos, si miramos los retrocesos de Fibonacci con respecto al último suenalcista, esta distancia, esta altura, vemos cómo milimétricamente vino otra vez a apoyar en el 0.618, ahí reaccionó, y ahí estamos luchando a ver si mañana probablemente volvamos a salir, esperemos que así sea, lo espera también la comitente, si miramos el petróleo, vemos cómo no pude aprovechar toda esta caída que tuvo hoy, lamentablemente había superado este soporte, este soporte se perdió por un milimétrico, por un poquito nomás, pero esta por ahí era la zona a donde había que vender, pero bueno, justo me fui a comer, y cuando volví, esto estaba acá arriba, así que no pude aprovechar la caída que tuvimos con el petróleo, pero está al caer, está al caer, va a volver a caer probablemente, y vamos a quedarnos con esa mirada optimista, o pesimista, digamos, y el oro no vale la pena hoy mirarlo, porque sigue estando en esta misma zona, hueveando en esta zona que no termina de finir, aparte, como ayer venció el contrato, y yo vencía el contrato del oro, no tuve ni tiempo a venderlo, bueno, quedó al precio que estaba, y hoy ya no compré, así que vamos a ver cuando evoluciona esto, entraremos de nuevo al oro, por ahora lo miraremos de afuera, y con respecto a los activos, vemos cómo Dica se está comportando un poquitito mal, otra caída, ayer cayó fuerte también, el 0,84% hoy, y bueno, Galicia que se está pegando unos palazos bárbaros, nos está tirando la Comitinti para abajo, si miramos Dica, todavía, todavía yo le tengo una mirada bastante optimista, lástima, lástima que perdimos esta pequeña directriz alcista, entre ayer y hoy, pero todavía no lo considero malo, es más, todavía lo que mi mirada es, si esto llega a retroceder a la zona, es de este soporte, que supongo que va a funcionar, cargaré más, y si lo pierde, cargaré más, en esta directriz alcista, que tiene el activo en esta zona, volveré a cargar, porque mi mirada todavía sigue siendo optimista, para el bono, vamos a ver un poco, qué pasó con Galicia, el ADR, si miramos, tenemos esta figura, que era un hombro cabeza a hombro, que con un objetivo de 34,88 dólares, está muy optimista la cosa, lo que pasa, que no está logrando activar la figura, estas son velas de una hora, y ayer amagó, claramente amagó, a romper y activar la figura, pero hizo mechazo, y volvió, retrocedió, así que, vamos a ver en el próximo impulso, si logramos romper el neckline, o la línea esta de activación, para que el objetivo quede planteado, vamos a ver si tenemos esa suerte, porque esto, traccionaría al Rofix, y al Merbal para arriba, así que bueno, será cuestión de prenderle un par de velitas, para que esto se pueda cumplir, y si miramos algunos activos, vemos como Paola, que era un usuario de YouTube, que nos sugirió, que acá había un hombro cabeza a hombro, la verdad que le invocó, seguimos cayendo, vino hoy a tocar la media móvil, el D200 reaccionó ahí, subió un poco, hizo una vela roja, pero estilo Doji, vamos a ver si esto reacciona ahora, para el alza, o si esto ya definitivamente, viene a buscar el objetivo de la figura, que no es ni más ni menos, que esta distancia, que es a los 500 pesos clavados, vamos a ver, vamos a ver si se activa, yo la verdad esta figura, no la había visto, yo estaba suponiendo, que esto iba a comenzar a lateralizar, por la manipulación que va a tener el dólar, pero, pero, ella me hizo ver esta figura, que está clarísima, así que, bien por ella, porque sigue todo apuntando, a que esa figura se cumpla, si miramos ahora, Zepu, vemos como se está poniendo bastante áspera, el activo, áspero, áspero, porque, ya está moviéndose por debajo, de la media móvil de 20, y la de 200, perdió el canal que teníamos, la verdad, la verdad que está recontra mal, ahora Zepu, esperemos que reaccione pronto, si reacciona pronto, y se vuelve a montar arriba del canal, y supera la media móvil de 20 y la de 200, y ahí podríamos esperar otra vez, un poquito de optimismo, pero por ahora, no está tan bueno, Zepu, TGLT, que me había, que era un activo muy peligroso, para entrar, en el preciso momento, que dije, que esto podría llegar a buscar, que no estaba bueno el activo, pero podría buscar un rebote, hasta la media móvil de 200, y después si volver a caer, en ese preciso momento, que dije eso, ya empezó a mermar la suba, ese mismo día, ya metió dos velitas rojas, vamos a ver si esto empieza a retroceder, de todas formas, muy volátiles, esas dos velitas, porque uno las ve chiquitas ahí, pero si hacemos un zoom, y medimos de punta a punta, donde se movió el precio, se movió a prácticamente, casi un 16%, un 15% y pico, así que tampoco fue, que no tuvo movimiento ese día, pero lo bueno, está terminando en rojo, igual ojo, que puede ser también, uno de esos movimientos, que hizo en este último swing, que hizo el mismo movimiento, ir a buscar la media móvil de 200, donde hizo tres o cuatro días, velas lateralizando, lateralizando, y para luego, meter otro impulso al cista, para llegar hasta la media móvil de 200, vamos a ver si no es ese, el entorno que está configurando, o si es que ya, esto terminó, y sigue a la baja, porque este activo, no está bueno, ya superó el RCI sobre compra, ahora con este pequeño retroceso, está descomprimiendo, vamos a ver si con una más, que descomprima, por ahí intenta una vez más, y ahí sí, quedamos cerca de él, en la media móvil de 200, vamos a ver, vamos a ver cómo funciona, y si miramos, Banco Macro, lamentablemente, estábamos con toda la esperanza, de esto, que esto iba a romper, esos máximos históricos, que tuvo acá, en torno a los 238 pesos, vino, tocó esa zona, y se desplomó, en estos últimos dos días, pero bueno, en estos últimos dos días, no es parámetro, porque se desplomaron, prácticamente todas, no fueron buenos días de bolsa, para los mercados, sobre todo, para los activos locales, vemos como, en estas dos velas rojas, quedó claramente marcado, que al perder la media móvil de 20, volvió, rechazó el precio, y quedó cerrado, justo, justo en ese lugar, vamos a ver si, la media móvil de 20, nos funciona, de soporte, igual de todas formas, sigue estando bien, la media móvil de 200, que sigue mirando para arriba, vamos a ver si eso se mantiene, para que, este nuevo impulso, que pueda llegar a tener activos, rompa esta zona, y ahí veremos, ahí cambia el partido, pero todo depende, como evoluciona la bolsa argentina, el Merval, el Rofe, y todos los demás, vamos a ver como, si hay un poquito de optimismo o no, por ahora, la cosa está áspera, áspera, tan áspera, como la comitente, 189 mil, 134 pesos, para la comitente, una caída brutal, el lunes, al fin de cuentas, solamente habíamos caído, el 0,02%, hacia un empate técnico, ayer fue una caída muy fuerte, del 3,12%, la de hoy probablemente, sea tan dura como esta, ayer representó una caída, al 6 mil pesos, así que, bueno, como siempre, en todos los videos, le digo, esto es el objetivo, el objetivo era el 2% semanal, pero siempre le mando mensual, no, el objetivo era 2% semanal, o sea, en esta casilla, acá tiene que haber un más del 2, pero esta vez, se va a tornar bravo la cosa, porque acá, seguramente, va a aparecer ya mañana 6%, porque hoy habremos caído otro 3, así que nos van a quedar, dos días durísimos, para remontar, y si 6%, así que habrá que hacer 8%, para cumplir el objetivo semanal, va a estar durísima la cosa, pero bueno, vamos a intentarlo, si bien estamos aplicando, la progresión que habíamos planteado, el sistema, a medias, ahí, ya vamos, ya tenemos 12 contratos, en Rofe, vamos a ver si mañana, podemos descargar un par, porque si descargamos, quiere decir que hicimos más de 500, pesos al alza, en el futuro, así que esperemos, esperemos que podamos descartar un poco, igual no lo estoy siguiendo a rajatabla, la idea, pero bueno, más o menos, lo estamos llevando, con ese, con esa idea, no más, bueno, por último, vemos como han cambiado, la interfaz de misma data, bueno, simplemente cambiaron un poquito los colores, y un poquito más grande la fuente, pero, la información prácticamente es la misma, vemos como hoy Argentina, estuvo rojo, 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 igual, Europa también estuvo, bastante complicada, bueno, bueno, creo que lo vamos a ir dejando, por acá, lamentablemente, se está poniendo áspera, la cosa, para poder cumplir, el objetivo semanal, igual, a ver, ayer, no, en la semana pasada, habíamos superado, el 2%, así que tenemos, changui, vamos a ver qué pasa, igual, probablemente vamos a terminar negativo, ya lo recuperaremos nuevamente, y si no, se va a fundir la cuenta, porque, no pienso bajar los contratos, no pienso cambiar de dirección, estoy totalmente optimista, el ROFE, va ahí para arriba, si no va a ir para arriba, nuestra comitente, va a ir para abajo, será hasta mañana, chau, chau.